Hola amigos, estoy en esta etapa en la que se me han ocurrido pues el tema de ir reparando toda una serie de radios que tenía almacenadas y que quería que sonasen. En este caso estamos hablando de una radio de VAL, modelo 240, que ya colgué un vídeo anteriormente con cuatro imágenes de las averías pero que ahora os explicaré y pondremos en marcha. Es este modelo de aquí, años 60, que durante mucho tiempo estos aparatos adornaron y decoraron los salones comedores de aquella España floreciente y que empezaba a salir de una época oscura pero que todavía era gris. Pues bueno, dicho esto y de esa nota nostálgica, pasamos a ver el equipo. El equipo es este de aquí. Así a simple vista, los que ya lleváis unos cuantos tutoriales de vídeos, ya os podéis dar cuenta que este de aquí es de los que a mí no me gustan. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento vemos dónde está el transformador de alimentación. Por lo tanto este aparato es de aquellos que se conectaba directamente a red, a 220 o a 125. En este caso este es bitensión. Ahora os enseñaré cómo lo hacía. Y lo único transformador que podemos encontrar es este transformador de aquí, que es el transformador que va al altavoz. Este clásico altavoz de pruebas que tengo yo siempre por aquí encima de la mesa, que va de maravilla. Las válvulas ya las he limpiado. Veis que están relucientes y brillantes. Y bueno, ya he marcado qué lámpara es cada una. En este caso fue muy fácil. Las lámparas estaban muy fácilmente identificables, pero con todo y con eso, volví otra vez a marcar qué lámpara es con un rotulador sobre el propio chasis. Aquí podéis apreciar que tenemos el condensador variable, los dos botes de frecuencia intermedia. Si os fijáis, estos no tienen ningún agujerito encima, como los otros sí que tenían agujeritos y salían unos cables que iban conectados a la parte de encima de las válvulas. Estas válvulas ya han mejorado, son lámparas mucho más modernas, más hacia aquí. Y el ajuste ya no se hace por condensadores pader o condensadores trimmer, perdón, ajustables en los lados, sino que, a ver si os lo puedo mostrar, los ajustes ya se realizaban a través de bobinas sintonizadas. El condensador era fijo, por lo tanto, dijéramos que teníamos el pote de la frecuencia intermedia, ahora os lo enseñaré mejor, teníamos el primario, aquí teníamos el secundario, esto es la frecuencia intermedia, y entonces aquí lo que tenemos ahora es un condensador fijo en el interior, y aquí dentro lo que tenemos es un núcleo de ferrita, o ferrite, o como queráis, el cual, a través de un pequeño destornillador plástico, que se hacía girar, pues este núcleo se desplazaba hacia adentro o hacia afuera, y entonces lo que se hacía es que se buscaba el máximo punto de acople entre estas dos bobinas, o sea, que el campo magnético generado por el, por la que sería el primario, se indujera en el secundario. Entonces aquí se buscaba la máxima frecuencia de resonancia, a la frecuencia que funcionase en estas, que a lo mejor eran de 445, 450, 470 kiloherzios, y entonces lo que se hacía con esta era captar, o que esta segunda parte, este secundario, de la etapa de FEI, resonase a la máxima, quiere decir que aquí tenía una señal, y entonces lo que hacía era que a través de la inducción por la proximidad, ya que estas dos bobinas estaban una al lado de otra, lo que yo conseguía aquí, pues era una mayor señal, no sé si lo podéis ver, entonces estos, estos botes de FEI, lo que hacían en el fondo era que amplificaban como un factor de transformación, igual que en el transformador de 220 pasamos a 24 voltios, y si le damos 24 voltios pasamos a 220, pues en este caso, lo podemos conseguir, y a más a más lo que hacemos es ajustar las frecuencias, para que resuene a la frecuencia adecuada, en las anteriores radios que vimos, el ajuste se realizaba aquí arriba, tenía, os acordáis que tenía aquí dos agujeritos, incluso de alguna salía un cable, que iba la lámpara, etcétera, etcétera, bien, en esas de ahí, voy a dibujar otra vez, cómo era el transformador de frecuencia intermedia, en esas de ahí, lo que teníamos era un condensador trimmer ajustable, y esto era primario, y esto sería el secundario, y entonces, en las antiguas, que eran las que tenían los agujeritos en las partes de arriba, entonces lo que actuábamos era sobre este trimmer, variando la capacidad, variaba la frecuencia de resonancia, a mejor resonancia, mayor amplificación, mejor campo, y entonces lo que hacía esta de aquí era captar y amplificar, y luego aquí, pues ya a continuación, pues ya teníamos el correspondiente triodo, que amplificaba la señal y pasaba al siguiente transformador de frecuencia intermedia, os acordáis, bien, pues esta de aquí es una radio ya más evolucionada, tiene sus dos bobinas, los condensadores ya no son accesibles, son fijos, entonces se ajustaba los núcleos de la bobina, bien, mirad, esto de aquí, que veis aquí en esta especie de cajita metálica, estas resistencias que son tan grandes, esto era para coger la tensión de 220, o 125 y convertirla a 220 o la tensión que necesitase, de hecho, esta tensión, ya veréis que esta radio funciona con tensiones muy bajitas, yo hasta me sorprendí, entonces, yo lo que he hecho ha sido, como aquí veo un conmutador, que en esta posición funciona 220, y en esta posición funciona 125, entonces yo he colocado un trocito de circuito impreso, fijado ahí para que no haya la posibilidad de que esto pase a 125, porque actualmente 125 ya no existe, y si por un error se tocase esto y se conectase la radio a 220, entonces estas resistencias serían insuficientes, y botaría. Como siempre he hecho el esquema del equipo, y entonces tendríamos aquí la UI 85, que es una rectificadora, esta es un simple diodo, no es un, aquí no teníamos un puente rectificador de media onda, y tal, un simple diodo, la UL 84, que es la amplificadora, la UF 89, que es la amplificadora de FIs, esta de aquí, que es la osciladora, la UCH 81, es osciladora y conversora, por lo tanto, aquí tenemos oscilación, conversión, y primera FI, amplificación, y esta otra que está escondida por aquí abajo, que es una UF 98, hace las funciones ya de, detecto, o sea, amplificador a último paso, o sea, esta convierte, amplifica, 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 detecta, y entonces ya tenemos el amplificador, en este caso, aquí, en el, me he puesto la antena, va, aquí te lo meto, vale, en este caso aquí, este es el condensador, electrolítico, de la fuente de alimentación, lo verifique y estaba bien, o sea, es razonablemente bien, entonces, no, no es un aparato que haya sustituido, como siempre hago, que cambio el filtro, pongo un diodo, incluso la lámpara rectificadora funcionaba bastante bien, el zumbido era muy aceptable, aquí a nivel de averías, tampoco habían grandes averías, aquí, en los dibujos, hice los, unos detalles, pero yo, la verdad es que encontré, por ejemplo, el potenciómetro, el potenciómetro, el potenciómetro de volumen, estaba clavado, ni adelante, ni atrás, no funcionaba, de hecho, tuve que, que romperlo, para poderlo reparar, si os fijáis, si os fijáis, aquí se ve, perfectamente, lo que es, la pista, cursor, del potenciómetro, el punto medio, y esto de aquí, son 500K, es una resistencia 500K, y entonces, por aquí se desplaza el cursor, y en función, de la porción que toca, pues, una resistencia u otra, bueno, estaba totalmente roto, el mando estaba, esta zona de aquí, donde estaba, la ropa, está totalmente clavado, bueno, la cuestión es que, ya puse el vídeo correspondiente, para, para repararlo, pero, os expliqué, encontré este, este de aquí, que era, dijéramos, reparable, y puse este, lo único, el único problema que tenía, es que, la espiga era muy corta, entonces, ya he puesto un vídeo, de cómo solucioné el problema, para, para que esta espiga fuese larga, porque si no, no me salía por el frontal de la radio, entonces, dijéramos que, es una chapucilla, pero para salir del paso, no está mal, eh, fijaros que tengo puesto botones, porque como esto, va a estar conectado 220, como toque aquí, me voy a dar, un, 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 un chispazo, otra cosa muy curiosa, por ejemplo, es este condensador, que es este de aquí, no sé si lo podéis ver, este de 22K, es un condensador de acoplo, para corrección tonal, bueno, fijaros que se aprecia muy bien, como está roto, eh, toda, se ha fundido la parte de, de, de resina, que tenía en el extremo, veis, este es un condensador, por el extremo correcto, y este ya, se aprecia que, que ha petado, eh, entonces, este lo tuve que cambiar, luego, este de aquí, que es muy curioso, os voy a explicar, la curiosidad, no sé si lo vais a poder ver, es de, 1500 voltios, eh, 1500 voltios, pero fijaros que, el valor, nos lo da en, 10.000 centímetros, eh, no sé si habéis visto nunca esto, bueno, son 10 nanos, y, luego, si os fijáis, y seguimos viendo, aquí vemos la marca, de Valt, estos condensadores eran, se los fabricaban, específicamente, para la marca, de, de radio, de Valt, no utilizaban condensadores del mercado, o sea, utilizaban los suyos, marca de Valt, bueno, este de aquí, directamente estaba roto, porque, al forzar el eje, queriendo buscar el volumen y tal, llegaron a aflojar la tuerca, entonces, giró todo el potenciómetro, y arrancó, arrancó esta parte del condensador, este condensador es fundamental, porque, a través de este condensador, pasa el sonido, de la última, de la última válvula, amplificadora, aquí, aquí está, aquí en medio está intercalado el mando de volumen, entonces, claro, al romperse, ya no llegaba sonido a la lámpara, por lo tanto, no se escuchaba nada, ¿eh? Y luego, por último, aquí, en la parte de, en la parte de sonido, este condensador, electrolítico azul, ¿eh? que también lo apreciaréis en las fotos que he puesto, más en detalle, es el que tiene entrada de fono, para colocar un amplificador, o un tocadiscos, un micrófono, entonces, este de aquí, fijaros que estaba, muy agotado, estaba prácticamente, está agotado, no sé si vamos a poder ver, exactamente, para que tengáis visualmente, la visión, ¿eh? ¿Veis la parte de arriba blanca, que está totalmente rota y revenida? Pues bueno, esto es. Bien, yo tengo la costumbre de guardarlo todo en una cajita, para luego saber que he cambiado. Luego, un último detalle, antes de ponerlo en marcha, es que, os dais cuenta que siempre hablamos de la bobina de sintonía, la bobina de oscilación, la bobina de, ¿eh? Este es el condensador de sintonía, lo sabemos, pero fijaros que aquí no hay ninguna gran bobina, en otros radios encontramos esto, este tipo de bobinas, que están colocadas por aquí, ¿eh? Que las hemos visto, pues estos eran radios antiguos, ahora, cuando apareció, los núcleos con ferrita, pues estas bobinas pudieron reducirse bastante, ¿veis? Y son estas de aquí, fijaros que pequeñitas son ya, ¿eh? de los años 60, o por ahí, 70, ya no busquemos estas bobinas, porque estas bobinas ya son del, del, del pliostezeno medio, ya es antiguo esto, esto ya, ya es muy viejo, muy viejo, muy viejo. Bueno, una vez reparé todo esto, mire que el condensador estaba bien, que el transformador también, las, esto estaba correcto, ¿eh? Las bombillas, luego también el, le coloqué la platita, para que este interruptor no pudiese ir para allá, ¿eh? Y así siempre estaba 220, bueno, una vez hecho esto, pues, ya paso a conectarlo, pero, ¿cómo lo hago? Como este es de 220, tendría que hacerlo a través de un transformador, si tenéis un transformador de 220, 220, con primero y secundario aislado, hacerlo, porque de esta forma evitaréis, que si accidentalmente tocáis la carcasa, no os dé una descarga eléctrica, eh, importante. Entonces, yo tengo aquí un transformador, ¿eh? que es entrada 220, salida 220. Entonces, este transformador de aquí, me sirve para hacer este tipo de pruebas, porque yo, así, estoy plenamente convencido, que yo no estoy conectado a la red eléctrica, sino que tengo 220 a través del secundario de un transformador, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ya se ha encendido, ya va en la antena, a ver, perfecto, tiene potencia, tiene potencia, eh, vamos a ver, una media es una pena, porque, ya apenas hay emisoras, un poco enfadados porque les hemos ganado el trofeo, lo cual, pues, hace que, eh, que sean más temibles, porque el Barça cuando se enfada, eh, cuando se prepara bien, pues es temible, pero bueno, por otro lado, prefiero que estén un poco enfadados, pero haber ganado, que no lo contrario, vamos a ver, este es un control de, de agudos graves, bueno, esos chicos del norte que vienen de vez en cuando, siempre les ganamos en las finales y se van tan tranquilos a casa, entonces prefiero que, bueno, se nos haganado en esta ocasión y que vengan, y que vengan preparados. Ya comenzaremos el movimiento, el volcán de Campamés, al partido recorremos a cuarto, set de la tarde, iberri 3. Bona tarda, a part d'aquest Atlético y Barça, hoy es disputen tres partits més en la primera división, a dos, quarts, de nou es Portim, Real Madrid a las 10, llevan celta, pues bueno, pues eso es todo, ya tenemos en marcha el Radio de Val modelo 420, y seguiremos haciendo más cositas, para todos aquellos que os interese, ya sabéis, en la medida que os pueda ayudar, me mandáis un email, y marcáis un like, en el, en este vídeo si os ha gustado.